Entonces, ¿qué pasa? Que si sigue la situación así, entonces yo voy a decidir utilizar el Google Forms, que es, no sé si alguna vez les ha pasado alguna encuesta a través de Google, entonces también se pueden modificar para que sean exámenes. Yo el ciclo pasado así los hice, y la verdad, problemas no tuve mucho, no se les caía ni nada por el estilo, lo mucho era que la persona se le iba el inter y ahí tenía que volver a hacer el examen. Así que, pero eso ya es un problema muy aparte del sistema. Entonces, sí, los exámenes de momento, yo les puedo decir ahorita que los vamos a hacer en Google Forms, pero si veo que no hay ningún problema en Sakai, lo hacemos en Sakai. A mí lo que me interesa es que sea cómodo de hacer, que no haya tanto problema de hacerlo y que no se estresen tanto. Entonces, porque eso a la hora del examen, que ustedes están estresados porque no les carga la página, porque se les cayó el internet, eso puede llegar a perjudicar de una u otra manera a la resolución del examen, ¿verdad? Y no quiero eso. Entonces, pero sí, se van a hacer algunos que otros exámenes. De ahí las tareas, habrán unas que la mayoría van a ser en grupos y otras van a ser individuales, pero eso lo vamos a ir viendo en el camino. Algo que les puedo decir hablando de grupos es de que para la otra clase, es decir, el lunes que viene, ya ir pensando con quién van a ir. Si quieren, les puedo dejar un espacio ahora mismo, como que más o menos se conozcan para quienes no se conocen y ya tener la idea de con quiénes se van a ir. Y el día lunes lo discutimos y ya que sea oficial cuáles van a ser los grupos. Pero eso lo dejamos para después, sigamos con la clase. Perdón, antes que continúe. Sí, dime, dime, Jocelyn. Las clases se van a grabar y se van a subir a Drive. Vaya, mira, fíjate que algo que a mí me salió bien y que me gustó mucho fue que utilizaba YouTube. O sea, yo tengo el canal en YouTube donde yo estaba subiendo las clases y ahí lo estaban viendo. Entonces, ahorita, bueno, con el problema que hemos tenido, no sé cómo va a quedar la clase y la grabación, la verdad. Pero normalmente sí, o sea, grabo las clases. No las estoy grabando directamente de Mids porque Mids las graba muy pixeleadas, muy mal y no me gusta cómo graba. Entonces yo utilizo OBS. Entonces OBS lo utilizo para dos cosas. La primera es para grabar las clases y la segunda es para que ustedes vean tanto la pantalla de mi computadora que la presentación y en una esquina vean la cámara. Entonces, así en ese formato es que se graban las clases y yo después, al día siguiente, por ejemplo, ya tengo subida la clase en el canal. Que ya se los voy a compartir también. Y yo les decía al inicio, que quiero ver, que acá en el apartado de los medios les decía que el canal de YouTube es mi nombre completo. Jorge Mauricio Solís Batre Dae, que es el Departamento de Administración de Empresas. Igual ya también les voy a compartir el link, no se preocupen. Y no es necesario que se suscriban al canal, pero sí que estén pendientes cada vez que vayan a estar subiendo las clases. Sobre todo aquellos porque, digamos, yo las subo por dos cosas. Uno, por aquel que tuvo dificultad a la entrada de la clase, como ya lo decía al inicio. Y dos, que suele pasar que a la hora de los exámenes quieren repasar las clases. Entonces, para eso está la intención de subir los videos. Entonces, en Drive no voy a subir las clases. A lo mucho lo que puedo hacer son dos cosas. Uno, o comparto las clases, es decir, las presentaciones PPT en el Discord o las voy a subir en esa calle. Ya voy a decir eso. Entonces, pero los videos fijos van a estar en YouTube y después las puedo publicar. Ya sea en Instagram o en Discord, pero por eso yo prefiero que ustedes estén más pendientes del canal de YouTube que de otras cosas. ¿Ok? No sé si queda claro, Jocelyn. Sí, yo lo que, en realidad, mi preocupación era el hecho de volver a tenerlas. Porque en algún momento de la vida, a mí me gusta, ya sea, bueno, desde el ciclo pasado, me gusta poder tener la opción de poder volver a escuchar las clases, en dado caso yo tengo alguna duda. Entonces, esa era como mi mayor preocupación, saber si yo iba a poder hacer eso. Sí, 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 la verdad es que sí. Lo único que no se graba es el chat y no se graba tampoco las cámaras de ustedes, solo se graba la clase, la PPT y mi cámara. Bueno, y si ustedes cuentan un chiste, también suena, ¿verdad? Pero eso sí se graba, eso sí se graba. Así que, pero sí, no te preocupes, si querés repasarlas, ahí van a estar. Así que eso, vamos a ver. Sigo, gracias. A la orden, Jocelyn, vamos a ver. Ahora, cuestión del programa de la materia. Vamos a ver dónde lo dije. Denmelo un segundo y así los voy a compartir. En ese momento ya están viendo el programa, si no me equivoco. Entonces, ¿qué se nos dice? Se nos recomienda que nosotros lo compartamos y que lo discutamos un poco en la clase, ¿verdad? Entonces, acá nos dice que la duración de las clases son 50 minutos, pero podemos pasarnos, pero menos de eso no, menos de eso no. A menos que sea una actividad muy corta, pero del momento no creo. La materia tiene cuatro Vs, es normal, tiene una dificultad normal. Vamos a ver de ahí los prerequisitos, eso no importa, ya las están llevando. La descripción se dice, se analiza el rol del trade marketing visto desde la perspectiva de venta y del marketing. Acá, pues, lo vamos a ver más adelante, el trade marketing en sí es como aquel apartado, aquella forma estratégica del mercadeo que posee una empresa de tener esa comunicación mucho más cercana con su canal. Es decir, cuidar el canal que uno tiene, porque si uno no tiene un canal, es decir, que si yo tengo, soy el fabricante de mi propia tienda, no estoy haciendo nada de trade marketing. Pero si sí tengo un canal y, digamos, tengo un distribuidor que le vende al mayorista y mayorista le vende al minorista, entonces, si a mí me interesa trabajar de manera estratégica con ellos, cuidarlos a ellos para que ellos me cuiden a mí, a mi producto, a mi consumidor, entonces, ahí voy a empezar a hablar del trade marketing. El objetivo general nos dice, conocer las diferentes estrategias, creo que lo decía en la clase anteriormente, conocer las diferentes estrategias y tácticas de marketing aplicadas en el punto de venta, así como las diferentes actividades relativas a la promoción de venta. El contenido de la asignatura dice, la 1, mercadeo para puntos de venta, la definición, características del punto de venta, el merchandising, que es el punto 2, que es lo mismo que mercadeo en el punto de venta, nos dice que son las fases de la aplicación del merchandising, el merchandising visual y de gestión, que en el de visual es realmente cómo se mira el producto dentro del punto de venta, su colocación, la cantidad y todo eso. En cambio, la gestión es la logística que se lleva desde llevar el punto a esta, desde la fábrica hasta la tienda, cómo lo voy a colocar, cuántas caras necesito yo en el anaquel, la profundidad de los productos en anaqueles, si voy a utilizar una cabeza de gond, bueno, todas esas cosas que lo vamos a ver más adelante. El tercer punto son las promociones de venta, que nos dicen que son los tipos de promociones, las técnicas de impulso a la distribución y los gestos de cajes, que es lo que ya mencionamos, pero acá veo que no incluye, no, no está incluyendo, pero también podemos ver un poco de las promociones hacia los consumidores dentro del punto de venta, porque todo esto se suena más un poco a solamente el canal. De ahí dice la 4, otras actividades promocionales, el mercadeo directo, el mailing, el telemercadeo, ferias, eventos, uso de internet y otros. Algunos de estos aspectos se salen un poco de la materia porque cuando estamos hablando del internet, eso no es un punto de venta, cuando estamos hablando del telemercadeo, tampoco es un punto de venta, pero se pueden tomar en cuenta. No es lo mismo, digamos, si en Fundamentos de Mercadeo, cuando ustedes estuvieron viendo el apartado de las 4P y veían la P de plaza, alguien decía, por ejemplo, pero si yo tengo una tienda en línea, eso no es una plaza, decía la gente. Y eso es un error, porque la plaza no es solo un punto de venta, sino, por ejemplo, toda la distribución que hay que hacer, de dónde voy a tener las bodegas, dónde tengo el inventario, cómo voy a hacer llegar el producto, desde dónde se fabrica, hasta mi bodega, de la bodega hasta el consumidor. O sea, siempre hay una P de plaza, aunque tengamos un punto, perdón, una tienda en línea. Pero en merchandising, no va de la mano con el internet, es decir, no va de la mano con tiendas en línea. Eso hay que dejarlo claro. Y de ahí tenemos el servicio al cliente, que esto es dentro del punto de venta, no en el telemarketing, nada por el estilo. Eso lo vamos a ignorar. Y las bibliografías, tenemos tres, que nos dice, por ejemplo, la primera es Palomar, es Ricardo, que tenemos el merchandising del 2001. Creo que todos estos libros los podemos encontrar en la base, ya te leo, en la base de la biblioteca, si no me equivoco. Ahora bien, con los sitios web, el programa, no sé si está desfasado o se cayeron las páginas, pero alguna de estas páginas no sirven. Así que hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver qué nos decía el correo, quiero ver el mensaje. Dice, hola, tengo una duda, ¿de cuántas personas tienen que ser los grupos? Cuando lleguemos a los grupos, les voy a decir, porque si somos 30, o sea, serían 6 grupos de 5, por ejemplo. ¿Puedo ser de 6? No. De ahí, competencia a desarrollar, dice, al finalizar el curso, el alumno debe ser capaz de aplicar diferentes técnicas o herramientas de merchandising, plantear y desarrollar campañas de promoción de ventas y aprovechar el apoyo de otras actividades promocionales a la gestión de sus productos o marcas. ¿Verdad? Y aquí podemos agregar otras. Por ejemplo, lo que les decía al inicio, que ustedes sean capaces de analizar las cosas, no solo que, ah, sí, lo vamos a poner así, porque se ve bonito o voy a hacer que las personas caminen en los pasillos de esta forma porque así me gusta, Hay que ser analíticos a la hora desde dónde voy a poner el producto en el punto de venta, a dónde voy a poner las cajas, cuál va a ser la zona idónea en la cual la persona debe ser el recorrido a lo largo de la tienda, todas esas cosas nos van a interesar desde un punto analítico, ¿ok? Y hasta aquí llega el bendito programa. Vamos a ver, sigamos con la broma. Ahora vamos a ver con las actividades, ¿verdad? De las evaluaciones como tal. Como decían, son ocho evaluaciones. Vamos a tener tres principales, que es el parcial 1, parcial 2 y evaluación final y vamos a tener cinco sub-evaluaciones. Vamos a ver, para el primer parcial, antes, vamos a tener una sub-evaluación que va a ser una tarea, que cuando vamos acercándonos a la fecha le voy a decir si va a ser grupal o no, pero en esa fecha que aparece ahí es cuando se debe de entregar, ¿verdad? Entonces yo anteriormente, digamos, una semana antes le voy a decir, vaya chicos, esta va a ser la tarea y la empiezan a hacer, ¿verdad? Vamos a ver, todas las sub-evaluaciones tienen una ponderación del 10%, el primer parcial y el segundo parcial tienen el 15%, pero la evaluación final tiene el 20%, que es un poquito más, pero aún así 20% es 20%. Vamos a ver, acá quiero que quede muy claro cómo vamos a desarrollar las evaluaciones a lo largo del ciclo. Cuando se trata de tareas, si son individuales o grupales, no importa, estas se van a subir a Sakai. En Sakai yo voy a abrir un espacio donde vamos a ver, ¿cómo se llama? Donde ustedes van a poder subir la tarea ahí van a aparecer las indicaciones, va a aparecer la fecha que se abre, cuándo se cierra el periodo de poder entregar la tarea. Sin importar si es grupal o individual, ahí se van a estar subiendo y yo ahí les voy a estar colocando las notas, ¿verdad? Entonces, y si es grupal, obviamente la nota le va a quedar igual a todos. Con respecto a los exámenes, si los exámenes van a ser grupales, grupales, chica, qué galán, van a ser individuales, perdón, y les voy a dar la típica dos horas, ¿verdad? Aunque la clase dura una hora, pero los exámenes sí van a durar dos horas. A pesar si es un parcial o un corto, no importa la hora, entonces siempre le vamos a poner dos horas. Ahora bien, ¿qué más? lo que sí va a ser importante va a ser la evaluación final. La evaluación final está compuesta por dos cosas. Y te dice ahí que el 20% es del trabajo escrito, ¿verdad? Es decir, ustedes van a entregar un trabajo en grupo que lo van a empezar a desarrollar un poco antes de medio ciclo para que ustedes tengan tiempo y no como que un mes antes le voy a dejar la tarea, no, no, no. Lo vamos a dejar un poquito antes de medio ciclo para que ustedes tengan tiempo y no estén corriendo al final. Así que esa es la primera intención, que no estén corriendo al final porque sé que muchas de sus materias van a tener proyectos, exámenes muy pesados al final. Entonces, examen final no vamos a tener, vamos a tener un trabajo escrito, ¿ok? Porque digo que está dividido en dos apartados. Si ustedes se dan cuenta, está la evaluación final que dice que vale el 20%, pero arriba dice su evaluación 2 de ese periodo que dice video exposición y ese tiene el 10%. Ese video exposición es la defensa de dicho trabajo, así que es como que la evaluación final está compuesta por dos, del 10% del video y el 20% del trabajo escrito. Si usted viene, que lo puede llegar a pasar, que en el trabajo pues quedó debiéndome mucho, como que quedó ahí un poco escueto, eso va a perjudicar el video porque el video por muy bonito en 4K HDR 60 frames por second que usted lo grabe con una cámara súper genial, pero si no me tiene el contenido que no apareció en el trabajo, eso le va a perjudicar. Entonces, yo lo, obviamente, ¿verdad? Aquí usted tiene que apuntarle primero al trabajo porque es el que vale más y después al video porque el video va a depender de su trabajo. Así que, ¿por qué es un video? Porque obviamente no estamos en el aula donde ustedes van a tener que estar ahí participando, obviamente no, todo es en línea. Así que, y tampoco quiero que ustedes expongan en vivo. ¿Por qué? Porque eso puede tener alguna dificultad que el compañero que está exponiendo milagrosamente se le cae el inter, no se le entiende y etcétera, etcétera. Y la ventaja de ser grabado en un video es que si usted se equivoca se puede equivocar las n veces que usted quiera y se puede corregir y ya me va a entregar el video así, súper bien, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, ya me ha pasado el ciclo pasado donde habían videos que tenían errores pero ahí ya no puedo hacer mucho porque si tenían el tiempo y tenían esa dedicación de haber arreglado eso, lo hubieran hecho. Así que eso, entonces, eso es lo más importante al final, la evaluación. Aunque acá parece que la subevaluación 2 es el 23 y el trabajo escrito es el 30, igual, cuando nos vayamos acercando a esa fecha yo les voy a decir cuándo es cuándo porque, a ver, cuando ustedes comienzan a exponer que a lo mucho nos vamos a tardar a los dos días exponiendo a lo mucho tres días, es el primer día que se empiece a exponer, ese día van a entregar todos el trabajo y todos van a entregar el video y en la clase vamos a ir reproduciendo dichos videos. Así que, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, eso lo podemos dejar cuando ya les dé las indicaciones del trabajo, qué van a hacer y que todo eso ya les explico súper bien hasta qué día les va a tocar exponer. ¿Ok? Así que, quiero ver, eso, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la configuración de las evaluaciones? ¿Todo queda claro? Yo tengo una duda porque en la sub-evaluación 2 dice que es el 12 del 10 y el segundo parcial también. Entonces, no sé ahí. Ah, sí, tienes razón. Tienes razón. Déjame ver. Sí, ahí lo tuve que haber calcado mal. Espérame, vamos a ver. No estoy seguro si a ustedes ya les aparecen en el sistema las notas, el apartado de las notas, no sé si ya les aparece. Pero, sí, déjame ver. La sub-evaluación 2 del parcial 2. Ah, ok, no, el error acá es el del segundo parcial. El segundo parcial, aquí, si lo pueden anotar, es el 26 del 10, no el 12. Es decir, el segundo parcial es 26 y no 12 y la sub-evaluación sí se queda como 12. Ok, gracias. No, gracias a ti por decirme. Pero sí, en el sistema de notas les aparece así, normalito, así como debería de ser. pero no sé si ya les aparece si ya tienen habilitado eso todo. Eso no estoy seguro. Pero, vamos a ver. Entonces, obviamente, todo esto suma el 100%. No porque valgan 10% los exámenes o las tareas, hay que descuidarlos. porque voy a poner un caso hipotético. Imagínense que al final alguien la está dejando con 5, 9 y después porque le valió un poco sorbete la tarea 1 porque dijo, vamos comenzando ciclo, hay solo el 10%. Entonces, ese 10% lo pudo haber salvado al final. Suena muy lógico, pero puede pasar. Entonces, no hay que descuidar las sub-evaluaciones, ¿verdad? Sobre todo, obviamente, si es grupal o es mucho más fácil. Así que, eso. Y, ¿qué más? Vamos a ver. ¿Qué sigue? Vaya. Esa es la típica pregunta. Yo sé que todos de acá ustedes son mercadólogos. Entonces, yo les pregunto, antes de contestar yo, ¿qué es para ustedes mercadeo? La de siempre. Es como preguntarles, ah, sí, ¿qué pasa con Starbucks? Es el típico ejemplo. Sí, no se peleen por hablar, no hay problema. Un concepto sencillo. Invéntenselo. No, no tienen que ir a buscarlo a la asociación de mercadeo americana. Yo siento que uno de los conceptos más básicos que hay de mercadeo es saber satisfacer no una necesidad, sino un deseo. Bueno, querer crear el deseo porque la necesidad ya existe. Pero yo querer aumentar esa necesidad al punto de quererla convertir en un deseo. Por ejemplo, la necesidad de nosotros es comer, pero yo como mercadeo te puedo ofrecer si quieres comer pizza o quieres hamburguesa, quieres comida de casa o qué carácter. Entonces, mercadeo es eso, digamos, ofrecer, crear ese deseo para que las personas que tengan la necesidad X, ya sea, de cualquiera de los niveles de Maslow, venga y tú puedas ofrecer ese deseo y que esa persona pues pueda hacer de que existen muchas opciones allá afuera que puedan satisfacer de una u otra manera esa necesidad, pero el mercadeo de una empresa lo que va a hacer es decir, yo quiero que desees mi marca, quiero que desees mi producto y es cierto, tenés toda la razón y hablando de los deseos y las necesidades, creo que por poco se le iba a decir lo de crear necesidades, eso creo que ya lo tiene la mayoría claro, ¿no? Que mercadeo puede o no puede crear necesidades, según ustedes lo que han aprendido. No, no se puede. No se puede. ¿Qué dicen los demás? No, no se puede. No se puede. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien que no esté de acuerdo con eso? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, no, tal vez, no sé, me perdí en la clase. Yo estudio juriprudencia, no mercadeo, no, mentira. Vamos a ver, es cierto, así como dicen ustedes, mercadeo no crea necesidades, las necesidades ya son inherentes a nosotros, nosotros ya las tenemos. Lo que va a hacer mercadeo es, uno, primero que quizás que te des cuenta que tenés esa necesidad, lo que va a hacer es crear ese deseo para satisfacer tu necesidad, pero eso es su principal motivación de existir, que la empresa, el fabricante, la marca, la tienda, pueda satisfacer tu necesidad, eso es lo principal, o sea, dentro del punto de venta, eso es lo que te interesa, en línea, eso es lo que te interesa, ir a un restaurante, en un, qué sé yo, en un vuelo de aquí a Estados Unidos, de aquí a Europa, todas esas cosas, hay una necesidad y que la empresa, donde tú estás pagando, estás contratando, logre satisfacer dicha necesidad. Ok, vamos a ver qué dice el comentario, dice, perdón, si lo estoy pronunciando mal, pero Tabata o Tabata, lo siento, no sé qué le pasa a mi micrófono, pero para mí mercadeo son estrategias, vamos a ver, mercadeo es un montón de cosas, mercadeo lo puedes ver hasta en una clínica de doctores, donde ellos tienen que promocionar, saber vender su servicio, verdad, imagínate que tiene una mala reputación, la clínica, qué tiene que hacer, pues relaciones públicas y relaciones públicas le pertenece a mercadeo, pero mercadeo, ya vamos a ver un poquito más adelante, puede ser técnicas, herramientas, estrategias, planes, es un montón de cosas, pero lo pueden ver de una manera sencilla, que ahora vamos a ver más adelante, vamos a ver, señor Maus, no te me perdas, eso lo vamos a hacer como de una manera analógica, mercadeo es un puente, pero por qué un puente, del lado izquierdo, de ejemplo, está la marca, el fabricante, la tienda, quien te va a dar el servicio o el producto, y del otro lado va a estar el consumidor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mercadeo es el puente, es decir, quien conecta la empresa, la marca, la tienda con el consumidor, pero entonces, ¿qué es lo que pasa a través de ese puente? Lo que va a pasar ahí, digamos, del fabricante al consumidor, van a pasar servicios y productos, yo les pregunto a ustedes, entonces, del consumidor a la fábrica, ¿qué es lo que le envía? Los escucho, menos a Tabata porque no tiene micrófono, me acuerdo de encenderlo porque veo que ahí está moviendo la boca y no los escucho, porque se quedan callados, y no sean así, repito, en el puente, del lado del consumidor hacia el fabricante, marca, tienda, empresa, ¿qué es lo que le manda? ¿qué es lo que el mercadeo hace que se transporte ahí, en esa dirección? Entiendo yo, o sea, uno ve el piso y lo otro, las necesidades y los deseos. Vamos a ver, lo del piso, el dinero como tal, sí, eso obviamente se lo das a la empresa, pero la necesidad es tuya, no se la entregas a nadie, eso te lo que das tú, igual el deseo, el deseo es lo que te va a llegar de la empresa, pero ¿qué otra cosa aparte del dinero, la transferencia bancaria, el cheque, cualquier cosa, ¿qué más se le puede otorgar a la empresa siendo yo consumidor hacia ellos? ¿Qué más me dice? Y gracias, Miguel. Puede ser valor porque el cliente posiciona de cierta manera según va consumiendo el producto. Vamos a ver, tú decís que el consumidor le puede dar valor a la empresa. Eso es lo que me estoy entendiendo, no. Es que más, es más bien de idea como un posicionamiento, como un posicionamiento, como un posicionamiento. Vamos, 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 vamos a ver. Quiero ver si te entiendo, Nicole. Digamos que estoy yo de consumidor y están todos ustedes de consumidores. Entonces, ¿qué vamos a ver? y la empresa es la UCA porque la UCA es una empresa como tal y el servicio es la educación. Entonces, todos nosotros venimos y empezamos a hablar muy bien de la UCA, decir, la UCA es buena en esto, tiene el mejor campus de El Salvador, se supo adaptar súper rápido a las clases en línea aunque al principio que no costó pero se puede. qué sé yo, ¿qué más tenemos de bueno? Tenemos la mejor biblioteca, bueno, un montón de cosas. El prestigio. Entonces, pero esas cosas que tiene la UCA, nosotros como consumidores, bueno, ustedes como consumidores, ustedes lo saben y si ustedes lo comparten con otras personas, por ejemplo, con tu hermanito o hermanita menor o tus primitos que van a estudiar el otro año en la UCA, entonces, ustedes lo que están haciendo ahí es obviamente de boca en boca promocionando la UCA. Entonces, sí puede hacer eso un consumidor pero si se dan cuenta, ustedes lo hacen directamente del consumidor a otros potenciales consumidores. Lo que ahí le puedes decir a la empresa es que le estás haciendo el favor, le estás dando el servicio de promocionarse si lo ves así o porque el posicionamiento le va a pertenecer a la empresa, ¿ok? O sea, yo no voy a posicionar a nadie, o sea, la empresa se posiciona a través de los consumidores. Pero sí, 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 o sea, más o menos tiene la, así es como yo te entendí, Nicole, no sé si me perdí. Sí, o sea, es que en base a la, digamos, a ese tipo de interacciones, una empresa adquiere cierto prestigio, pues por ejemplo, la UCA de cierta manera, el boca en boca, le genera un poco más de prestigio del que tiene por las buenas cosas que brinda, ¿verdad? sí, 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 sobre todo, ya te voy a contestar el mensaje, vamos a ver, la UCA, si te das cuenta, no es como que su fuerte sea la promoción, o sea, yo nunca he visto un anuncio de la UCA fuera de la UCA, y hay otras empresas, otras universidades que sí lo hacen, entonces, pero, ¿qué pasa? la UCA se sostiene a través de su reputación a lo largo de los años, y que los mismos estudiantes hablen bien de ella, pero sí, sí, vamos a ver ahora qué dice la otra cuestión, dice María, la fidelidad, nosotros le podemos entregar fidelidad a la empresa, sí, se puede entregar, es decir, yo soy un consumidor constante, yo no le compro la competencia, a mí solo me gusta tu marca, así que sí, se puede ver de esa manera, Miguel Alejandro, la demanda, la demanda no se entrega, la demanda es como un comportamiento de una masa de consumidores en el mercado, ¿a qué me refiero con esto? Imagínense, todos ustedes como consumidores de la UCA, ustedes tienen el deseo de, qué sé yo, qué se me ocurre, imagínense este punto así, que como toda la universidad ahorita está de manera virtual, por ejemplo, pero que el tener clases en línea consume demasiado de internet, por ejemplo, entonces viene a ustedes, le exigen en la UCA que, esto es una onda hipotética, que les ayude, por ejemplo, en un subsidio para las contrastaciones de internet, por ejemplo, entonces, esa demanda no se la está dando a la UCA, simplemente es una demanda que como consumidores ustedes van a tener y que la empresa va a ver cómo responder hacia ella, pero no sé si queda claro, eso es lo de la demanda, para seguir en el ejemplo de la UCA, pero vamos a ver, hay algo más, hay algo más que el consumidor le puede ofrecer como tal a la empresa, a la marca o la tienda, ¿qué creen que es eso? Pónganse en el zapato de un consumidor, chicos y chicas, ya lo voy a repetir, pero perdón, ¿qué me dijo Sonia? Información sobre el producto, tal vez. Ok, vamos a ver, Sonia, tenés toda la razón, ese es el otro apartado que también un consumidor le puede dar a la empresa, es la información, y la pregunta aquí me preguntó, perdón, no me fijé quién era, era que otra cosa, además del dinero, lo que estamos hablando, el consumidor le puede dar a la empresa, y así como dice Sonia, eso, la información, es decir, vamos a ver, señorita UCA, a mí no me gusta que me cobren demasiado los parqueos, a mí me lo rayan todo porque el parqueo es muy chiquito, por ejemplo, entonces, esa información le puede llegar a ser útil porque le va a haber una manera de poder satisfacer mejor la necesidad del consumidor, señora UCA, mire, yo deseo de que ahora se mejore, por ejemplo, el servicio domicilio de libros porque la biblioteca creo que está ofreciendo dicha necesidad, dicha, dicho servicio de que creo que se pagan cinco dólares por el servicio domicilio, si no me equivoco, no lo he visto bien, pero vaya, entonces ustedes como consumidores le van a decir, mira, pero sabes que yo necesito que aumentes por ejemplo la cantidad de libros prestados, un ejemplo, o yo necesito que, no necesito el libro, yo necesito solo la copia de esta página a esta página, por ejemplo, entonces esa información le puede servir a la UCA, o en este caso a la biblioteca de la UCA, para mejorar su servicio, o mira, fíjate que yo como consumidor, yo necesito que los pagos también se puedan hacer de manera, como una transferencia, utilizar la tarjeta de crédito para no estar utilizando el dinero y por lo mismo de la pandemia, pues que no quiero estar recibiendo vuelto, por ejemplo, y imaginemos que la UCA solo te acepta dinero así cash y no te puede, y no te lo cobra así de manera virtual, entonces son informaciones que le puede servir a la empresa, o vámonos a otro lado, digamos, ¿qué se me ocurre? Yo voy a comprar una computadora, pero no está el color o el material de construcción que a mí me gusta que tenga en las computadoras, yo le puedo decir a la marca, mira, nosotros como consumidores preferimos estos colores o este material de construcción, entonces eso se le puede llamar feedback también, es decir, aquellas opiniones que los consumidores tienen para las empresas, la empresa si es lenta y es torpe, no lo escucha o lo escucha muy tarde y eso le puede ser muy contraproducente porque también hay competidores que pueden escuchar ese mismo feedback y ellos hacer el cambio y no la empresa a quien se lo estaba haciendo, así que una empresa que escucha a sus consumidores, escucha ese feedback tiene una gran ventaja en ese sentido, así que sí, del otro lado, es decir, del consumidor hacia la empresa está la información y además del dinero, ¿quedó claro? chicos y chicas, ¿sí? va, chivísimo, vamos al otro punto, hablamos de mercadeo, ¿ahora qué pasa con el punto de venta? el punto de venta es muy sencillo, el punto de venta va a ser aquel apartado físico que una empresa en un lugar tiene donde se exponen los productos para que estos se compren, es decir, viene un consumidor, llega a la tienda y si digamos es una tienda moderna yo puedo pasar por los pasillos y agarrar el producto que yo quiero y llevarlo o si es una tienda tradicional que está el vendedor yo le digo mire yo necesito tal cosa y esa persona me alcanza el producto ¿verdad? así como las tienditas de los barrios pero digamos ¿qué nos dice? es el espacio físico donde se lleva a cabo el intercambio es decir, caca, tú me das el producto o el servicio y yo te doy a cambio el dinero y la información como lo hemos hablado ¿ok? y entre el consumidor y la empresa obviamente y dice el aspecto que pertenece a la P de plaza es en este caso del marketing mix ¿verdad? entonces todo este apartado del merchandising le pertenece a ese aspecto lo que decíamos anteriormente entonces tenemos mercadeo tenemos el punto de venta y luego vamos a tener entonces el merchandising que es en sí cuando aplicamos el mercadeo dentro del punto de venta eso es en sí como tal es decir todas aquellas actividades promociones estrategias planes actividades que se llevan a cabo hacia el consumidor o pensando en el consumidor pero eso dentro del punto de venta por ejemplo aquí dice todas aquellas técnicas estrategias de mercadeo que son ejecutadas en el punto de ventas entonces ese apartado es el merchandising también nos dicen que son estrategias en conjunto o separadas del punto de venta del fabricante ¿a qué me refiero con esto? que van a haber ciertas planificaciones ideas planes etcétera estrategias que como fabricante yo las puedo hacer solo sin trabajar con el retail o con el ¿cómo se dice? con el punto de venta sino que yo pienso solo en mi producto ¿a qué me refiero? vaya por ejemplo yo necesito que el empaque de mi producto se vea súper bonito súper llamativo que conserve y protege bien el producto entonces y que ésta se adapte correctamente a donde se coloca a donde se expone dentro del punto de venta entonces esa actividad la puedo hacer pensando solo en mí es decir sin trabajar con nadie más yo digo voy a crear así el producto pero van a haber otras actividades por ejemplo que dentro del punto de venta yo quiero hacer una activación de marca es decir que aparte de los anaqueles dentro de un espacio que yo puedo pedir permiso y alquilar obviamente a la empresa dueña del punto bueno al dueño del punto de venta y decirle mire yo quiero un espacio donde yo puedo hacer una activación de marca y así yo interactuar marca consumidor entonces esa actividad si se hace en conjunto con el punto de venta es decir con el dueño de la tienda porque no es lo mismo que o sea imagínate tú llegas sin permiso y te montas todo un show o sea te lo pueden cancelar te pueden hasta multar la misma tienda y te dicen mira yo no quiero tener ese tipo de cuestiones o no va con el estilo de mi punto de venta entonces ya no quiero vender tu producto y eso pasó porque no lo trabaja en conjunto con el punto de venta entonces por eso hay estrategias acciones actividades que se pueden hacer solamente el fabricante o conjunto al punto de venta que lo mejor obviamente va a ser siempre teniendo en cuenta el punto de venta que se trabajen juntos es decir que yo como fabricante como marca trabaje junto al apartado de esto del punto de venta es decir al dueño al gerente etc etc ¿por qué? porque así lo tomo en cuenta puedo escuchar un mejor feedback incluso me pueden otorgar algún espacio privilegiado que se yo imagínense si que se yo que si tuviera un si tengo una buena relación con mi con mi canal es decir con el punto de venta entonces me pueden incluso dar un espacio mucho mejor más acomodado mayor que tenga mayor visibilidad es el consumidor que si simplemente trabajo junto al punto de venta pero este no me llevo bien no hay una mejor comunicación me va a ir a tirar a la esquina de la tienda entonces ahí hay que por eso digo es bueno cuidar y ser un aliado del del punto de venta así que eso verdad y hasta acá llegaba si hasta aquí llega si no me equivoco entonces no sé si tiene alguna pregunta con este apartado o con lo que hemos hablado anteriormente escucho todo clarito súper claro más claro que el café que estoy tomando vaya vamos a ver para la otra bueno todavía no me he terminado para la otra clase si no he solucionado el problema de discord porque creo que prefiero allá si no lo he solucionado nos vamos a quedar acá ok igual tengo un par de días para solucionarlo si no pues ni modo seguimos acá en meets yo le voy a estar compartiendo el link de la clase así como dice ahorita ¿qué más? el aula virtual en Sakai todavía no se ha habilitado la lista de los estudiantes en el aula entonces por eso ustedes todavía no tienen acceso a este que lo más probable es que el día viernes ya tenga ya esté disponible y yo la pueda configurar para que ustedes puedan entrar entonces a más tardar el sábado ya está disponible aunque obviamente no es que va a estar llena de cosas pero ya van a poder estar ahí el video de youtube lo voy a subir entre ahora en la noche y mañana para que ustedes si lo quieren ver de nuevo que no creo pero bueno ahí va a estar y aquellos que no pudieron asistir que creo que todos estamos a lo menos quizás uno no sé pero ajá otra cosa que es importante no sé si usted o sea esto es por preguntar pero no sé si usted es alguien bueno alguien de ustedes conoce a un compañero que no está acá que digamos que agregó la materia a última hora pero a mí no me apareció en el listado y usted sepa que estuvo aquí si es así me lo puede decir después porque necesito actualizar eso y poderlo ingresar después a la base de datos porque suele pasar como ayer creo que fue la edición de materias que no se actualiza tan rápido eso o sea de momento yo tengo 30 estudiantes aunque ahorita están así están los 30 ah no 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 porque si está el instructor falta un pelón o una pelona un cristiano entonces eso si usted llega a conocer a alguien que sepa que no está acá entonces dígale que se contacte conmigo sobre todo lo otro es que más tarde ya más tarde le voy a crear un grupo en whatsapp y le voy a dejar el link para que ustedes puedan ingresar acá porque lo voy a crear en primer lugar uno para tener una mejor comunicación con ustedes yo sé que también me pueden escribir por lo pueden escribir por discord si me pueden escribir por correo también pero obviamente que te o sea escribir por whatsapp es mucho más rápido una de las cosas que yo habilité el ciclo pasado fue eso lo del whatsapp porque en los ciclos anteriores donde era presencial obviamente no verdad entonces pero por lo mismo de la situación de la pandemia que no obviamente ustedes no van a ir al cubículo a preguntar ni nada por el estilo entonces siento que esa cercanía del whatsapp ayuda mucho a la fluidez de la comunicación y eso al menos en el ciclo pasado me ayudó en las materias entonces igual yo sé que ahorita quizás no tengan preguntas pero más adelante las van a tener y eso que se solucione a través del grupo o igual si quieren escribirme privado me lo pueden escribir no hay problema obviamente si llamar ahí si es diferente a menos que tengo una emergencia que o sea super increíble si me puede llamar obviamente o sea hay que ser comprensibles también por ejemplo me pasó que en un examen no le abría el excel a alguien entonces era como me llamó esa persona mire el link no puedo abrir el excel que puedo hacer y bueno y ahí vimos cómo solucionarlo esas situaciones es comprensible pero de lo contrario no es solo el mensaje normal entonces igual la invitación al grupo se lo voy a hacer llegar ya sea por disco o por correo ya voy a ver dónde para que se vayan agregando entonces porque las indicaciones siento que son más fáciles mandarlas ahí entonces mire por ahí qué sé yo se me cayó el internet se me cayó la compu y no puedo dar la clase o sea creo que es más fácil mire chicos no voy a poder asistir a la clase ahora por eso eso es mucho más rápido ¿verdad? y como les digo la comunicación es muchísimo más fluida ¿y qué más les puedo decir? vamos a ver lo de WhatsApp lo del Sakai siento que algo me hacía falta ah los grupos se supone que bueno ibas a decir algo Moisés sí era respecto a este los horarios de consulta pero usted continúe puede quedar después ah no dale si querés decirle de los horarios de consulta no hay problema ah bueno muchas gracias chicos los horarios de consulta van a ser este martes, jueves y viernes en la mañana martes y jueves va a ser de 9 a 11 dos horas y los viernes va a ser de 8 a 11 van a ser tres horas fines de semana también sábado y domingo también puedo voy a revisar correo puedo revisar Discord o el WhatsApp y para poder resolver dudas y ver cómo trabajamos ahí eh sí, eso ok igual este los horarios que se me hizo están los horarios el horario se los se los subí la imagen al Discord está ahí con exactamente lo mismo que les he dicho ahorita así que si quieren anotarlo o descargarlo ahí como imagen pues ahí está en el en el canal de consultas de Discord ok gracias o sea sí sobre todo porque para que lo tengan a la mano ¿no? solo que se me perdió que se me es que se me hicieron chicos denme un segundo aquí están ok vaya solo que no te escucho bien ¿dónde estás? aquí ah sí dale hoy sí te escucho dime te escuchas raro todavía no 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 dale decime ¿qué pasó? ah vaya con respecto a esto de la cámara esto sí va a ser en todas las clases sí como regla así que se peina joven no mentira no así lo que les decía es que es lo que les decía en el correo pues no no me quiero meter nada con tu cabello ni nada por el estilo la cosa es eso de que obviamente al tener la cámara es más fácil identificarlos o sea siento que es más personal cuando ustedes me están preguntando que solo que alguien me escriba entonces yo sé que van a haber casos donde no tengan la cámara o qué sé yo o que se les arruinó el micrófono y que me tengan escribir no hay problema pero lo único que digamos estoy explicando algo y digamos que tengo que leer la pregunta la duda y después responderla entonces siento que es como más tardado qué sé yo que alguien simplemente encienda el micrófono y me empiece a preguntar entonces eso ¿verdad? yo les decía lo de la cámara porque así como les digo uno los identifico mejor los voy conociendo mejor y así no me quedo yo hablando simplemente a la cámara yo solito con un montón de cuadros negros entonces no es lo mismo y siento que es más fluido siento que se va perdiendo esa ¿cómo se dice? esa barrera de timidez o mire que me da pena hablar entonces con la cámara siento que eso se va a ir eliminando poco a poco y más adelante lo que a mí me interesa es eso que ustedes hablen participen y eso no sé eso es lo que es mi punto de vista no sé si tienen alguna otra duda chicos y chicas todo claro entonces vaya vamos a ver que creo que no sé si aparecen todos con la cámara encendida vamos a ver hay unos que no aparecen pero esas personas ya voy a ver porque lo que a mí me va a interesar es lo siguiente es que si ya se conocen ya tienen idea con quién va a trabajar entonces pues empiece a hablar con esas personas y si no se conocen porque ya llevamos un ciclo sin vernos las caras entonces que vayan viendo con quién van trabajando entonces como les decía son seis grupos de cinco personas no más no menos y porque son treinta entonces eso para o sea ahorita no me lo van a entregar ni nada pero es como para que aprovechen el espacio y en otra clase si me lo entregan ¿cómo me lo van a entregar? en Sakai voy a habilitar un apartado donde ustedes van a ir van a ir ingresando a los grupos para que ahí queden ya dentro de Sakai los grupos como tal lo segundo es que cada grupo debe existir un líder o una líder que esa persona va a ser la responsable o el responsable de las indicaciones o de algún problema que pase dentro del grupo entonces ustedes ahí eligen quién va a ser el líder o la líder de esos grupos porque digamos puede ser que hay una situación que esté difícil de solucionar entonces el líder se puede comunicar conmigo o yo tenga alguna consulta que al hacer el grupo lo primero que voy a hacer es comunicarme con el líder por ejemplo qué sé yo entonces yo prefiero que exista ese líder ¿verdad? o esa líder como tal así que vayan viendo ahí pueden escoger así como miren yo estoy solito no sé con quién ir quién me agarra se puede ¿verdad? así que eso así aprovechen el espacio para más o menos comunicarse y ya la otra clase lo dejamos oficial tú Moisés no vas no vas otra otra ¿qué? opinión que tengas nada ¿todo bien? no no todo bien hasta ahorita todo bien vaya entonces vamos a ver Moisés ya les dejó el horario de consulta ya está en Discord como él decía en mi caso yo no tengo un horario de consulta ustedes me pueden escribir a la hora que quieran no hay ningún problema diferentes que les vaya a contestar en el momento imagínense que que me escriban a las 3 de la mañana no hay problema pero no les voy a contestar a las 3 de la mañana pero sí yo intento contestar lo más rápido posible al menos tengo la fama de que a nadie no le dejo de contestar con todo estoy pendiente así que eso no tengan pena de escribir tienen dudas no sé qué igual en la clase como les decía pregunten así que eso no hay horario para las consultas al menos en mi caso como dice si respeten el horario que él les ha dicho y tanto él tiene la capacidad de responder de guiarlos o sea él ya pasó por eso entonces obviamente si es instructor para eso está acá igual le pueden preguntar a él y me pueden preguntar a mí así que igual pueden usar el chat de aquí del grupo de la llamada para ver quién tiene y quién no tiene grupo y les cuesta menos así que eso vamos a ver acá este tal vez solo una pequeña recomendación para el ciclo sí, sí, sí ¿estaría bien? sí, no, dale decime bueno este chicos esta materia como ya mencioné antes es gracias Gracias.